Mord Analizando cada frase que digo Tiro my fucking estiro mi amigo Tengo un pacto que se volvió exclusivo ¿Quién demonio ya me ha poseído? Lo siento muy aturdido Siempre que está conmigo Al diablo con los putos sentidos Se corren por mis latidos Miro a la gente y me quedo pensando En lo que digo Me siento totalmente todo destruido Como si fuera un vagabundo muy perdido Me siento muy vacío Por dentro destruido Pero es mi camino Y a esto yo lo vivo Muy vacío Destruido Todo mi camino No, no, yo lo vivo Mira como lo tiro Mira como lo giro Dando vueltas aquí siempre yo me inspiro Palabra por palabra Si es como lo describo Voy de rima en rima Con todo lo que yo digo Lo difumino Me siento muy vacío Por dentro destruido Pero es mi camino Y a esto yo lo vivo Con todo vengo Lo aniquilo A todo esto Lo fulmino Me pongo en posición Y a propio juguete Y el gatillo Un simple disparo Ya estás grave Me he herido Agonizando Con las letras Que por aquí Las escribo yo Te mando a la tumba Ya estás perdido Lamentándote de su mundo Como un castigo Mira que has quedado Soy de efecto Es tu destino Hasta acá La ilusión De mi canción Ya se termino Lamentándote de su mundo